Oye, rumbero, de la calle pa' la calle, esto es salsa del castillo. Tierra de mujeres bellas, salsa de alegría y de grandes placeres. Cultura, baile y comparsa del valle del Cauca, capital tú eres. Tierra de mujeres bellas, salsa de alegría y de grandes placeres. No puedo alejarme nunca de tu magia, Carlito, no lo que eres. ¿Y qué más puedo decir si aquí me siento feliz? Tengo la salsa que está a mis venas y aquí se baila con swing. ¿Por qué me tengo que ir si es que he nacido aquí? Y a la sucursal del cielo, cantándole soy feliz. Tierra de mujeres bellas, salsa de alegría y de grandes placeres. Oye, esta es la rumba caleña, para mi gente del distrito, para la gente de todos los barrios de Cali. Esto es el castillo. Míralo, eh. Míralo, eh. Míralo, eh. Míralo, eh. Tiene en la cintura tremendo sabor y tremenda sazón. Tremenda sazón. Pa' la feria de Cali me quiero ir, en la feria de Cali quiero seguir. ¡Ey! Míralo, eh. Esto se llama salsa. Dame en Cali, baby. Dame en Castillo. Májate. ¡Astrejame! La tiene clara. Ja, 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 ja. Bueno, yo quiero que todo el mundo me acompañe con un coro que dice así. La capital mundial de la salsa, donde la gente lo escucha, lo baila y lo canta. Ven, repíteme ese coro que todo el mundo lo quiere cantar. Ay, oí, cógelo por ahí, que es lo que es Mi palestina, mi toro barrio Tu mujer, tu cultura, si la sultana está dura Capital mundial de la salsa, donde los pies no descansan Sucursal del cielo, la ciudad de los brazos abiertos Y entre el Cali y América, el clásico a disfrutar Esto es mi Cali, te invito pa' que conozcas Del Castillo